Hey, ¿qué tal? Hoy voy a enseñaros mi tienda de campaña del evento del campamento de Sky. Aquí tengo una tetera y una mesa con un buen trozo de luz para comer. A este lado tengo una estantería con mis cosas, que básicamente son peluches porque no tenía nada más. Tengo aquí un gato que me está juzgando siempre y evidentemente no puede faltar la caracola con la mejor música de Sky. Si te quieres ir a dormir, lo que tienes que hacer es encender la lámpara y tumbarte en esta cómoda y maravillosa hamaca. Y como vemos ya se ha hecho de noche, así que vamos a dormir tranquilamente mientras tenemos de fondo esta maravillosa y relajante música ambiental y soñamos con las nuevas casas en Sky. Y hasta aquí la decoración de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Dejadlo. ¡Gracias!